¡Venimos a salvar a México! ¡Hoy venimos a luchar por las instituciones! ¡Venimos a luchar por la democracia! Al grito de Viva la Democracia, miles de chihuahuenses salieron a marchar en defensa a la democracia del país y manifestar su postura respecto al actual gobierno federal y las reformas que presentó hace algunos días, donde pretenden eliminar algunas instituciones y afectar la división de poderes. En el estado de Chihuahua participaron 23 municipios y portando pancartas con leyendas de la democracia no se toca, los chihuahuenses hicieron un llamado a la conciencia de la población para defender sus derechos. Esta marcha será una de las acciones que se emprenderán como sociedad civil organizada previo a la jornada electoral del 2 de junio. Con ello, se busca crear conciencia de los electores y que con su voto decidan rescatar el país. Carlos Reyes, presidente de Sí por México Capítulo Chihuahua, dijo que además se busca incentivar el voto y disminuir el abstencionismo, ya que en las últimas contiendas ha sido un factor importante. Además, que para estas elecciones, los jóvenes serán un factor determinante. A ver, no los escucho, ¿cómo está Chihuahua? No, 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 parece que no traemos ganas, parece que queremos vivir la dictadura. A ver, ¿cómo está Chihuahua hoy? La marcha en favor a la democracia se trata de una marcha ciudadana pacífica, con el objetivo de defender la constitución y luchas por la democracia. Dándoles un fuerte aplauso a todas las personas auténticas patriotas que vienen caminando, que vienen desde lejos, desde cada rincón de nuestro estado. de Delicias, de Camargo, de Pautemo, de Casas Grandes, de Ciudad Juárez, de cada lugar de la Sierra Tarahumara, de Pulimes, de Miocchi, de Huachocchi, cada persona, cada uno de ustedes.